¿Cuál fue la linda carrera? Una linda carrera, siempre queremos tratar de llegar bien a esta carrera porque bueno, es la más importante que tenemos en la Patagonia así que nada, la verdad que el calor se hizo sentir por partes pero bueno, igual había mucha gente en el recorrido dando agua nos mojamos cada rato, así que creo que también eso alivió bastante ¿En un trayecto se veía muy parejo y después sacaste la ventaja sobre lo último? Sí, salimos muy fuertes, me costó la primera subida acá en la Riodavia me costó un poco, pero bueno, en la bajada acá de la ley no pude desconectar de vuelta a Nacho bueno, después fuimos justo hasta el 10 y en el 10 hizo un cambio para probarlo y vi que se quedó, así que ahí seguí metiéndole sol Bueno, un tricampeonato para vos, ¿no? de Crónica Sí, la tercera vez que podemos ganar esta carrera así que la verdad que contento, mucha gente de buen nivel y bueno, poder ganarla me llena de felicidad ¿Agradecimiento y dedicatoria del triunfo? Agradecerle a Comodoro Deporte que están apostando mucho a lo que es mi carrera deportiva me están ayudando mucho a la organización que se comunicó conmigo con tiempo me pudo gestionar todo para que venga desde Cachi para acá y bueno, mi familia, mis hijos y bueno, y toda la gente de acá de Comodoro que siempre que vengo me atienden re bien y bueno, me alientan todo el recorrido El año pasado la sufrí un poco más de eso que no teníamos calor ni tampoco hubo viento pero sí es cierto que este año me encuentro físicamente mejor y mentalmente más tranquila y pude disfrutar cada kilómetro, buscaba encontrar buenas sensaciones y sí sentía que estaba apretando un poco, trataba de relajarme porque bueno, desde un principio salí en punta y la verdad que mantener eso, 16 kilómetros con tremendo nivel que tuvimos hoy era difícil, no sabía qué es lo que estaba pasando atrás porque bueno, en ocasiones te van diciendo, viene a 10 metros, viene a 3, nadie me decía nada así que seguí corriendo a mi ritmo y bueno, la última subida, que son muy fuertes las subidas correr viento en contra, todo eso, sabía que si llegaba arriba en punta la bajada solo era cuestión de soltarme y llegar a la meta así que se dio así y bueno, y feliz por eso Bueno, ¿es especial esta corrida por el tema de la distancia, por ahí el circuito? Sí, es especial porque, primero porque nos queda muy lejos a todos y es una carrera que todo argentino tiene que venir a correr Comodoro tiene una excelente carrera, una excelente organización y creo que todos se merecen estar acá por la atención que nos dan siempre Lo que se pudo vivir es que hubo un lindo cálido, sí, por parte de toda la gente acompañó, estuvo, los deportistas de nivel rindieron lo que tenían que rendir se corrió como deseábamos que se corriera y bueno, y también no va a marcar esto, hoy la comunidad respondió como responde siempre en la corrida crónica Joaquín es nuestro representante, pero no es representante de Comodoro es representante de la provincia, es representante del país y hoy el Estado Municipal con nuestro Intendente ha tomado la decisión que lo tenemos que acompañar, que tenemos que estar con él no solo porque va a venir a una carrera como la que vino hoy volvió a ganar como el año pasado sino porque le da el ejemplo a muchos de los chicos que nosotros queremos que sigan de esa manera Joaquín está en un desafío muy grande se va a ir a Sevilla ahora, bajó de Cachi para correr, vuelve a Cachi ahora de vuelta se va a Sevilla a buscar la posibilidad de volver a ser un deportista olímpico o sea, imaginate lo importante que es, sí, para una ciudad y para una provincia tener deportistas de este nivel yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer y esta gestión tiene decidido eso, no piensa si es de la ciudad o no creo que la gestión de Juan Pablo ha pensado que hoy por hoy todo lo que mejore en el territorio de nuestra provincia va a mejorar a todos Bueno, un párrafo aparte Hernán, también la gente del área de deportes que está como todos los años, desde el minuto cero hasta que termina Sí, todo, desde el personal operativo que no me tengo que olvidar de marcar y de reforzar que arrancaron a las 7 de la mañana a colocar las vallas, a poner las banderas, a colgar el pórtico el personal de cocina que preparó los almuerzos, los desayunos para todo lo nuestro y después todo el equipo del área de deportes que tiene que ver con los profesores con ese equipo grande que tiene hoy el área de deportes del cual yo me siento orgulloso todo el equipo de prensa que son ustedes que se pasaron también desde las 8 de la mañana con las coberturas vamos a terminar alrededor de las 10 de la noche porque ahora viene la entrega de premios creo que Deporte está en esta ciudad puesto en un equipo no solo con los dirigentes, con los deportistas sino con la gente que tiene vocación y compromiso para trabajar y esta vocación y compromiso para trabajar la tienen todos ustedes como empleados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!